El Ryos X-Mind AC viene equipado con un tubo Toshiba, el cual genera una alta tensión de 70 kilovoltios, con una intensidad de 8 miliamperios. El haz de emisión tiene una gran longitud de onda, ofreciendo imágenes con excelente escala de grises, que mejora la visualización de los detalles anatómicos, siendo el complemento ideal para utilizar con sensores de radiografía digital. ¡Suscríbete al canal!